y también en mi celular. Muy bien, pues hoy siendo 24 de febrero del 2023, oficialmente Día de la Bandera, día en la cual deberíamos, y lo digo sin cortapisa, deberíamos honrar nuestra bandera. Voy a comenzar la sesión aclarando una serie de mentiras, de malos entendidos, de infundios que incluso algunos miembros del grupo todavía creen. No voy a dar nombres de las personas que en el grupo de varios subieron archivos que contienen absolutamente puras falsedades. No los critico, están en su derecho y no solo están en su derecho, sino que además, pues ya sabemos, sesión tras sesión de los grupos viernes sobre todo, ya sabemos que la historia de México está escrita en tres citas diferentes. La roja, la invisible y la oficial. Y la historia oficial nos dice, erróneamente, yo diría que incluso aviesamente, y aviesamente significa pérfidamente, dicen, nos cuentan que el hecho de la honra a la bandera, que el día de la bandera fue promulgado en la ciudad de Colima, el veintiuno de enero de mil novecientos treinta y tres. Cosa radicalmente falsa. Es tan falsa que me voy a dar el lujo de leer lo que uno de nuestros compañeros, de muy buena fe, no lo critico, él lo hizo de muy buena fe, subió a Facebook. El archivo que sube a Facebook es de un lugar que está en Colima, que se llama la Casa del Archivo. Y vean ustedes, por favor, escuchen ustedes, por favor, la sarta de mentiras mezclada con verdades, que les voy a leer a continuación. Dice así, curiosidades del archivo. Iniciativa para conmemorar el día de la bandera mexicana. Macario G. Barbosa, quién sabe qué probablemente significa Guillermo? Macario Guillermo Barbosa, escribiente y vecino de la ciudad de Colima, con domicilio en Allende ciento setenta, propone al presidente de la república, senadores y diputados, la siguiente iniciativa. Nuestro emblema, y aquí voy a engolar la voz, porque este párrafo es de una cursilería verdaderamente asombrosa. Nuestro emblema que siempre ha sido guardado en el honor merecido por todos los que llevamos el orgullo de ser verdaderos mexicanos, es acreedor mil veces a tributos espléndidos de honor. Siendo, por tanto, de urgente necesidad que se dedique a un festival en conmemoración del día en que se le sintetizara con esos hermosos colores, como recuerdo digno de que a su bendita sombra se cubriera de gloria imperecedera aquel indomable ejército insurgente al romper para siempre las cadenas de la esclavitud de aquel laureado ejército. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque habla del ejército insurgente, pero no habla del verdadero ejército que coronó la independencia. Cosa de la cual me ocuparé en los minutos próximos. Pero las mentiras siguen. Hay un documento en papel ya amarillento por lo antiguo que es, que probablemente me cueste cierto trabajo leer. Firmado en Colima, Colima, a 31, a 21 de enero de 1933, por Macario G. Barbosa, donde dice, es la historia oficial, que al celebrarse ese día de justo y glorioso regocijo, los poderes supremos de la república le consagren festejos espléndidos a nuestro lienzo divino, ya que es el alfa, el alma nacional, ya que con todos los fulgores de 1810 a 1821, en medio de una lluvia de frescos laureles y hermosas flores, de osanas, del fragor de todos los volcanes, de la música perdurable de nuestros mares, del estampido de los cañones, del fragor de las metrallas y salvas de fusilerías, del dulce tañido de los bridones, hizo su entrada triunfal a la nueva Tenochtitlán, al consumarse nuestra santa independencia por los dioses inmortales de nuestros héroes, bien representados en el alma del invicto general don Vicente Guerrero. Nada más falso que esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la entrada triunfal a la Ciudad de México, que no Nueva Tenochtitlán, porque esto de Nueva Tenochtitlán es un título mazónico. En realidad, nuestra ciudad se llama Ciudad de México, no se llama Nueva Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque a pesar de la sangre que corre diariamente a manos del narco, ¿no? Pues para empezar, no es el único lugar donde esto ocurre, ni siquiera el principal. El principal lugar de sacrificios humanos a manos del narco hoy es la ciudad de Zacatecas. Aparejada con la ciudad de Fresnillo. Y la ciudad de México está como a media tabla. Yo por eso no le daría el título de la Nueva Tenochtitlán, sino realmente el que Iturbide le reconoció, la muy noble y muy leal ciudad de México. Y no es Vicente Guerrero el que encabeza ningún ejército a la entrada triunfal de don Angustín de Iturbide, el 27 de septiembre de 1821. ¿A qué equivale esto? Bueno, a lo mejor a ustedes se les ocurren mejores ejemplos, pero se me ocurre este. Es como si dijéramos en estos momentos que el presidente oficialmente reconocido por los poderes de la Unión no es Manuel Andrés López Obrador, sino Olga Sánchez Cordero, que además es una ministra que ya no está en funciones, porque ya renunció a la Suprema Corte. Bendito sea Dios, algo bueno tenía que hacer. Decir que Vicente Guerrero es el héroe que encabeza el invicto ejército insurgente es cometer un triple error. Primero, no lo encabezó Vicente Guerrero, lo encabezó Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero entró junto con Iturbide por la avenia de Iturbide, porque Iturbide fue a buscar al general Guerrero, que estaba atrincherado en el estado de Guerrero, en un lugar prácticamente inaccesible, y Iturbide le hizo llegar varias cartas, varias cartas en las cuales Iturbide buscaba convencerlo de que con su pequeño ejército se uniera al ejército trigarante. Y finalmente Vicente Guerrero aceptó. La historia oficial habla de un abrazo que no hubo, el abrazo de Acatempan. No, no fue un abrazo, fue una carta, después de una serie de cartas, con las cuales Vicente Guerrero accede a colocarse a las órdenes del general Iturbide, del generalísimo Iturbide, y entrar con él a la sombra de Iturbide, a la Ciudad de México, para consumar la independencia. Un 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué los mazones como Macario G. Barbosa insisten en la palabrería insulsa, la palabrería verdaderamente insoportable, el fragor de todos los volcanes, de la música perdurable de nuestros mares, del estampido de los cañones, el fragor de las metrallas, y las albas de las fusilerías, y el dulce tañido de los bridones, por Dios. Claro, hay que entender que es cosa de la época. Pero qué payasada tan solemne para terminar diciendo una inmensa mentira. ¿Qué es la que los niños aprenden en la primaria? Y los adolescentes en la secundaria. Y los jóvenes en la universidad. Y los adultos en la vida cotidiana, o cada vez que hay una fiesta patria. Así que quiero que quede muy claro en la mente de todos que Vicente Guerrero entró subordinado con un puñado de hombres a los que Iturbide vistió dignamente. Porque cuando Iturbide les ofrece la mano, les estira la mano, vestían harapos y morían de hambre. E Iturbide los pudo haber aplastado, como hizo con todas las batallas en las que participó anteriormente, para combatir a Morelos, para combatir a Hidalgo, a Abasolo, a Aldama, a Bravo, y para aplacar el territorio nacional por completo y lograr la paz. Bien pudo Iturbide aplastar a Guerrero. Y sin embargo, pensó, él solito pensó, que en vez de aplastarlo, no quería derramar más sangre de mexicanos. Y por eso le tendió la mano y por eso Guerrero se rindió y aceptó entrar junto con el jefe del Ejército Nacional Trigarante a la Ciudad de México en calidad de subordinado. Será Vicente Guerrero posteriormente el que traicione Iturbide y lo suceda en la presidencia. después de Guadalupe Victoria. Traicionando los ideales de Iturbide. Los ideales a los que hoy me voy a referir al hablar del verdadero significado de los colores de nuestra bandera. Y de por qué yo invariablemente, no recuerdo desde cuándo, pero ya hace tal vez un par de años, ustedes pueden observar la bandera nacional detrás de mí. Se alcanza a ver el águila, el blanco, el rojo, una parte del rojo, una parte del verde y desde luego se alcanza a ver una estatua de la Virgen de Guadalupe. Más mis libros, que por ahí son los que estoy generalmente leyendo y por comodidad dejo a los pies de la Virgen y a los pies de la bandera. Y no tanto por comodidad, sino también como un simbolismo mediante el cual pretendo invitar a todo mundo a que se ponga a leer la verdadera historia. En este caso, encontré buscando en mi biblioteca, hoy es viernes, empecé a buscar desde el lunes para preparar esta sesión tan especial, porque yo amo mi bandera y los invito a todos a amarla, pero en su verdadero significado. No en el que le dio Juárez, no en el que le dio Cárdenas, no en el que le dan los historiadores oficiales, sino en el significado original de la bandera trigarante. ¿Por qué trigarante? De las tres garantías. Que son independencia, religión, católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra creencia, e independencia, y unión. Independencia, religión, unión. Verde, blanco, rojo. No sé, no tengo información de si los lábaros patrios de otras naciones latinoamericanas o de otras naciones en el mundo hayan sido tan tergiversadas, tan manchadas de mentiras, tan alrevesadas como la mexicana. De nada nos sirve que por ahí en el año de mil novecientos treinta y tantos o cuarenta y tantos en un concurso internacional la bandera mexicana haya sido designada por casi un millón de votos, abrumadora mayoría, como la bandera más hermosa de toda la tierra. Así como la más hermosa música, la del himno nacional en otro concurso similar. De nada nos sirve en estos palmares, estos reconocimientos de la comunidad judio-mazónica internacional si no entendemos el verdadero significado que su diseñador le quiso dar. De lo cual nos ocuparemos a continuación. sin embargo, vale la pena aquí está aparte del documento que está en la casa de Colima en donde se proclama que en Colima es donde se inventa la festividad de la bandera nacional perdón. Vale la pena hacer un repaso de la historia oficial. Pero conforme vaya haciendo este repaso voy a ir haciendo las correcciones necesarias. Dice la historia oficial. La bandera junto con el escudo nacional y el himno nacional son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. Primera aclaración. De la letra oficial del himno nacional ha sido excluido Iturbide. El autor de la letra González Bocanegra a mediados del siglo XIX canta Loas a Iturbide el guerrero inmortal el que nos dio la libertad. Juárez suprimió los versos referentes a Iturbide y suprimió también los versos del himno nacional referentes a su verdadero significado. Primera aclaración. El día de la bandera fue establecido el 24 de febrero de 1934. Es cierto. ¿Quién lo entronizó? ¿Quién lo proclamó? ¿Quién dijo que a partir de ese año ojo no fue en Colima? Ese documento que está en la casa de Colima es un documento escurio. Es un documento original ciertamente se hizo en esa fecha en 1933 y se habló de Vicente Guerrero como el consumador del ejército como el consumador de la independencia y el jefe del ejército que entra triunfante a la nueva Tenochtitlan pero fue hasta 1934 un año después cuando Lázaro Cárdenas proclama que el 24 de febrero será el día de la fiesta nacional a la bandera. Sin embargo es ratificado hasta 1940 unos meses antes de que oficialmente al menos Lázaro Cárdenas abandona el poder. Vamos a ver cosas reales. Vale la pena hacer un recorrido por la realidad por la verdad. En 1821 estamos hablando de abril o mayo de 1821 y Turbide pensó ¿Cuál iba a ser el lema de la bandera? No existía. No existía una bandera nacional. Existía una serie de banderas virreinales que habían tenido cambios a lo largo de los tres siglos del virreinato. Y estos cambios dependían mucho de los cambios que ocurrían en España. De los cambios de casa gobernante. y Turbide pensó entonces en crear un lábaro patrio con un significado que pudiera decirles a todos los mexicanos realmente qué significaba ser una nueva nación independiente. y estando Iturbide en Iguala visitó a un sastre en la ciudad de Iguala y le pidió que diseñara una bandera con ciertas especificaciones. Franjas horizontales del mismo tamaño milimétricamente idénticas sin embargo lo que en la época se estilizaba no eran las franjas horizontal verticales sino las franjas oblicuas. La primera bandera nacional tenía entonces en el centro un águila imperial que no es el águila mexicana que hoy vemos sino un águila imperial porque Turbide pensaba en un imperio pero los colores eran exactamente los mismos que hoy son y lo que es muy importante que sepan todos es que fue un diseño personal de Turbide él diseñó la bandera él le hizo al sastre los dibujos para que la hiciera y así fue hecha y con esa bandera y Turbide encabezó la última campaña que fue justamente lograr la rendición de Vicente Guerrero y no sólo una rendición sino una suma de las pocas de los pocos miles de soldaditos harapientos desarmados hambrientos ateridos de miedo heridos muchos de ellos que se suban a las fuerzas de un ejército victorioso bien comido bien vestido bien mexicanizado y bien consciente de lo que querían lograr así que si Vicente Guerrero queda vivo es por la nobleza y la generosidad de Turbide quiero que esto quede claro en la mente de todos y una vez que diseña su bandera y Turbide redacta el plan de igualdad lo redacta de su puño y letra en los próximos días durante lo que queda lo poquito que queda de febrero y lo muchito que queda de marzo por fortuna encontré un libro maravilloso que yo daba por perdido que se llama así los papeles de Agustín de Turbide donde están facsímiles de sus cartas y quiero que ustedes conozcan algunas de las más importantes para lo cual le voy a tomar fotografías y las voy a estar difundiendo y subiendo a todos mis grupos por cierto ese libro de los papeles de Agustín de Turbide tiene las huellas de la sangre porque los tenía en su pecho cuando fue fusilado entonces en la declaración del plan de Iguala y Turbide llevaba la bandera trigarante verde blanca y rojo en franjas diagonales y los colores de la bandera garantizaban por eso se llamó la bandera de las tres garantías y por eso el ejército se llamaba el ejército trigarante y cuáles eran esas tres garantías esas tres garantías que hacen temblar al peje esas tres garantías quisieron renegar a Juárez esas tres garantías que en cierta forma rescata Porfirio Díaz esas tres garantías que vuelve a negar Lázaro Cárdenas y la sustituye por un significado cursi superficial y verdaderamente contrario alejado opuesto a los ideales de Iturbide que él tuvo en su mente y en su corazón y en sus vísceras cuando logra la independencia de México respecto del gobierno español que ya había caído en una decadencia verdaderamente lamentable bueno pues el blanco representa la religión católica apostólica romana con exclusión de todo otro credo quiero que por favor le demos vigencia a esta a este significado que cuando veamos el blanco de nuestra bandera nos acordemos que México nació católico que el primer acto fundacional el primer acto fundacional de la nación mexicana lo realiza don Hernán Cortés al celebrar la primera misa en el territorio de lo que hoy es Tabasco por el padre Olmed capellán del ejército de Cortés ya platicaremos en nuestro taller de historia de qué manera este capellán formó el alma del ejército de Cortés porque la conquista de México la civilización de México no se explica sin la acción espiritual del padre Olmedo y sin el espíritu profundamente cristiano de Hernán Cortés por esa razón conocedor de la verdadera historia adquirida en el seminario en el cual estudió de adolescente Iturbide proclama como significado del blanco la religión católica apostólica romana porque es el origen el ADN de nuestra historia no se le antoja simplemente declarar que el blanco es la religión conocía la historia y por eso lo proclamó así bien el verde representaba en la mente de Iturbide y quiero que represente lo mismo en la mente de todos nosotros representaba la independencia verde independencia de México ante España como nación autodirigida como nación autónoma con un destino propio con un gobierno propio y el rojo significaba la igualdad y la unión de los mexicanos entre los españoles los mestizos los criollos los indígenas y todas las mezclas todas las castas así se llamaban en aquella época las castas y las castas eran docenas imagínense la posibilidad de cruces entre mulatos mestizos negros criollos españoles mestizos oriundos de otros países que finalmente dieron el país más mestizado de la tierra México México tiene un 92% de población mestiza un 4% cuando mucho de población estrictamente blanca y un 4% de población estrictamente indígena la inmensa mayoría de nosotros somos mestizos conocedor de este hecho que ya se veía venir porque el mestizaje se había venido fraguando a lo largo de tres siglos y turbide quiere representar en el rojo sangre porque nuestra bandera tiene un rojo sangre no es un rosa pálido no es un rojo guinda es un rojo sangre y con el rojo sangre turbide quiere representar la unidad la igualdad bajo el estado de derecho entre los mexicanos los criollos los españoles los mestizos y toda clase de castas habidas y por haber ese es el rojo al finalizar el imperio de Iturbide en 1823 mediante puros actos de traición el congreso constituyente mazónico anti mexicano instaura oficialmente la bandera nacional conservando los colores verde blanco y rojo pero con algunos cambios en el águila desde 1823 los prostituyentes mazónicos quitaron la corona imperial y se añadieron las ramas de laurel y de encino que hoy todavía se conservan alrededor del águila está la corona de laurel el nopal y encima el águila ese fue un cambio que hizo el congreso y perdón que lo diga así prostituyente porque si algún congreso prostituyó a méxico vendió a méxico y lo sometió a las logias yanquis fue justamente el congreso prostituyente que declaró a iturbide traidor a la patria y sin un juicio ni civil ni penal ni militar ni de ninguna clase lo fusiló sin más trámite en cuanto iturbide puso pie en méxico ignorando su condena por atreverse a negarse ante el embajador joel r poinsett a entregar la mitad más grande de méxico al poder yanqui poinsett le ofrecía a iturbide dos millones de dólares una verdadera birria una bicoca para dos millones y medio casi tres millones de kilómetros cuadrados o sea ofrecía algo así como ochenta centavos por kilómetro cuadrado cuando hoy y desde entonces cuánto puede valer un kilómetro cuadrado en un campo aunque no esté aunque no esté sujeto a riego en una ciudad aunque sea en los suburbios y estamos hablando de un territorio nacional qué fue lo que le costó la vida a iturbide cuando le dice a joel r poinsett el territorio nacional ni se vende ni se alquila ni se hipoteca ni se regala y será defendido de las fuerzas yanquis con la sangre y la vida del último de sus hijos en estos momentos que iturbide declara esto ante el embajador yanqui firma sin saberlo su sentencia de muerte y así fue y entonces se cambia en ese año en 1824 una vez iturbide fusilado se cambia el significado de los colores de la bandera si ya se habían librado del libertador si ya habían echado al foso los cadáveres al verdadero autor de la independencia cosa que no ha sucedido en ninguna otra nación algunos dicen es que sucedió en la india porque mahamma gandhi fue asesinado si pero mahamma gandhi fue asesinado por un pakistaní no por un hindú y pakistán hasta donde yo sé pues hoy es una república independiente respecto de la india pakistán conservó su independencia y mahamma gandhi soñaba con una gran india con un gran imperio hindú incluyendo las regiones circunvecinas pakistán el tíbet y probablemente incluyendo la península de malaca pero ese sueño de mahamma gandhi obviamente los ingleses mazones no lo iban a permitir y al igual que iturbide es asesinado pero no por un mexicano no así no por un con nacional perdón sino por una persona de otra etnia acá no el asesinato contra iturbide es cometido por mexicanos por nacimiento pero mazones que tenían ya en su corazón en su mente en su espíritu otra filiación completamente distinta a la filiación iturbidista pretextando entonces la separación de la iglesia respecto del estado que es otro error gigantesco del historio oficial cuando ustedes lean por ahí que desde el congreso de 1824 y sobre todo con la llegada a Juárez del poder la iglesia y el estado fueron separados debo aclararles que no es así no no existió nunca tal separación ¿qué fue lo que realmente existió? ¿qué fue lo que realmente existe? ¿y qué fue lo que realmente existirá? y muy probablemente hasta el final de los tiempos lo que existió lo que existe y lo que existirá es la sujeción de la iglesia a las huestes mazónicas consagradas como gobierno de la República Mexicana con dos periodos extremadamente breves uno allá por mil ochocientos treinta y tantos con un señorón que ya estudiaremos que se llama José Jesús Herrera el presidente Herrera presidente sin mancha con la exclusión también de Miramón un breve periodo allá por mil ochocientos sesenta y tantos el resto de la historia de México ha sido dominada y estamos hablando del noventa y ocho por ciento del tiempo astronómico que transcurre entre la declaración de Iturbide el veintisiete de septiembre de mil ochocientos veintiuno y el día de hoy el noventa y ocho por ciento de nuestros días han transcurrido bajo la égida amazónica y por eso cambiaron los colores de la bandera en una primera ocasión como los denominó el congreso prostituyente de mil ochocientos veinticuatro ah pues ahí les va el verde es la esperanza el blanco es la unidad y el rojo es la sangre de los mártires nacionales y es así que pasan los años pasan los años y hasta el veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro o sea hace poquito dieciséis más veintidós años entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo la bandera y el libro nacionales en las que quedó establecido permítanme un segundo porque al platicar todo esto se me amarga la boca artículo tercero la bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas con los colores en el siguiente orden a partir del asta verde blanco y rojo en la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja la proporción entre anchura y longitud de la bandera es de cuatro a siete o sea siete de largo cuatro de alto podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la mojarra un modelo de la bandera nacional autenticado por los tres poderes de la unión permanecerá depositado en el archivo general de la nación y otro en el museo nacional de historia artículo de sí el 24 de febrero se establece solemnemente como día de la bandera en este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional obviamente esto nunca se ha cumplido porque la historia que les estoy contando jamás ha sido difundida se sigue difundiendo mentira tras mentira con tal de borrar el ADN católico de nuestra forja como nación en esta fecha las autoridades realizarán jornadas cívicas de conmemoración veneración y exaltación de la bandera nacional artículo 11 en los inmuebles de las autoridades que por sus características lo permitan se deberán rendir honores a la bandera nacional con carácter obligatorio los días 24 de febrero 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año voy a poner un ejemplo un poco chusco imaginen que en esa gran nación que es Brasil que se ha declarado campeón mundial de fútbol hasta donde yo recuerdo en tres ocasiones tal vez en cuatro celebran el día de la coronación de la verde amarela como ellos le dicen en una fecha distinta a la que realmente ocurrió el partido de la coronación el partido final yo era un adolescente de 18 años o de 17 por ahí así cuando recuerdo muy bien el fenomenal triunfo de Brasil sobre Suecia en la final de fútbol de ese año bueno pues es porque a los gobernantes actuales les cae mal o rey pelé cambian la fecha de la coronación y en vez de decir la fecha en la que ocurre ese suceso deportivo tan caro al corazón de la nación brasileira lo cambian por odio a su capitán y principal jugador entiéndase la analogía es el único país en toda la historia del mundo en donde la única fecha en la que debería celebrarse la bandera no se celebra el único país en donde la fecha en la que se consuma la independencia representada en la bandera tri garante del ejército de las tres garantías se borra de la historia para borrar junto con esto a Iturbide para borrar junto con esto qué cosa sobre todo el significado del blanco es un odio luciferino es un odio infernal satánico y son capaces de tergiversar la historia de borrarla de cambiarla de prostituirla de mentirnos con tal de que ningún mexicano conozca al menos de fuentes oficiales cuál es la verdad así que yo les pido a todos por favor que contribuyan una vez que este video se ha subido mañana a todos los grupos que contribuyan por favor a difundirlo lo más posible entre sus amigos y también les pido a los hermanos peruanos y ecuatorianos y argentinos que nos honran con su presencia que en sus respectivos países cuenten esta triste historia para que vayan conociendo cada día más el enorme el leviatánico poder de la masonería que puede alterar en la mente de 130 millones de habitantes el verdadero significado del principal símbolo patrio con tal de que no tengamos en la mente y en el corazón la veneración por Cristo y su madre y que digo veneración adoración por Cristo e hiperdulía por la madre de Cristo con tal de que eso no ocurra la fecha es borrada y continúan sus cuentos la bandera mexicana además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad valor y patriotismo es un elemento unificador es una expresión auténtica de nuestros orígenes ¿cuáles orígenes? están borrados no están en la historia oficial ya me imagino yo algún maestro oficial en una escuela primaria o secundaria hablando de nuestros verdaderos orígenes y de la misa celebrada por el ejército de Cortés por el padre Olmedo como el principal acto fundacional de nuestra historia aparte de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y aparte del 12 de diciembre de 1531 todas las fechas fundacionales están borradas para fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano mentira podrida el 30 de diciembre de 1880 Porfirio Díaz decretó que el águila se representara de frente con las alas desplegadas al estilo francés de aquella época pero durante la revolución mexicana el presidente Venustiano Carranza acuérdense de que en aquella época se inventó el verbo carransear que significaba volar un tren secuestrar a las muchachas o señoras o niñas violarlas sacarles los ojos y abandonarlas muertas a lo largo de la vía del tren eso significaba el verbo carransear y fue puesto de moda por un falso héroe que tiene su nombre escrito en letras de oro en el congreso a la par de Pancho Villa y todos los demás antihéroes que son los ídolos del narcosistema y particularmente del actual bulto de palacio ahora que conoces un poco más de nuestra bandera nacional símbolo de los Estados Unidos mexicanos debemos sentirnos orgullosos de ella sí pero de la de veras de la verdadera no de la que alteraron los revolucionarios no la de la no la que alteró Benito Juárez no la que alteró el prostituyente congreso de 1824 sino la que diseñó Iturbide y la que le costó la vida y aquel proyecto por el cual nos hizo una nación independiente ahí sí ya que en esa bandera en la de Iturbide se resume nuestra historia se resume nuestra raza se representa nuestra soberanía nuestra muy maltrecha y amenazadísima democracia nuestra paz y nuestra unidad hoy en manos del narco gobierno que hace de la bandera nacional un símbolo falso al proclamar la esperanza o a la esperanza no sólo se atrevieron a decir el blanco de los volcanes generalmente tapados por una espantosa humo que llamamos neblumo y el rojo la sangre de los mártires pues a menos que se refieran a los 108 mil muertos que llevamos en lo que va del sexenio no vamos a rescatar entonces el verdadero significado verde independencia respecto de toda otra soberanía blanco religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra fe rojo unidad sin importar la procedencia de la sangre sin importar la procedencia étnica en un país mestizo el rojo significa la perfecta unidad con independencia del origen racial o etnia de nuestros ancestros y como lo dije pues fue proclamada la bandera más bonita del mundo con una votación de más de 900 mil votos un dato curioso es que la bandera mexicana tiene el récord Lines de la bandera más alta de la tierra con 120 metros de altura algunas personas creen que la bandera de México es una reproducción de la bandera de Italia pero no y Turbide la diseña mucho tiempo antes de que Garibaldi diseñara la italiana a la mejor copió la mexicana porque le gustaron los colores y también hay otras banderas por ahí como la de Hungría y un par de más por ahí que tienen los mismos colores que la nuestra pero con significados totalmente diferentes queridos mexicanos hoy ya no en un tono de indignación ni en un tono de arenga sino más bien en un tono de oración les pido que nos unamos en una oración sincera profunda emotiva por nuestro querido México que hoy como nunca ve amenazada su existencia con esto termino mi exposición de hoy y espero su participación como siempre quien quiere comenzar adelante en un tono Gracias.